...presentante en esa categoría, ¿no? Y por ahí también la experiencia que va cogiendo José Evarac, que es la banderada en la parte masculina, como Diego Latorre, este también Diego Mimi, otros chicos más. Bajo el mando de José Antonio Crespo. En el puesto 18 del ranking mundial se cuenta Daniela Macías en 100 días grandes. Correcto, ya se está jugando entonces la segunda mitad de este primer set que viene disputando China y Indonesia. Y por China y por Indonesia, Panjit Amat. Y ahí el punto del jugador indonés sobre la neta. Está tratando de remontar Indonesia, subió nueve puntos. 11-9 con servicio para el jugador indonés. Es algo similar al tenis, la pluma va a servir de izquierda. Y la pluma que se bancha. Y ahora China se pone el 12 a 9 en el score. Es el World Union Championship. El 2015 transmitiendo desde el centro de alto rendimiento de la Viena, 15 en luz. Muy buen smash al ataque de la neta. China que levanta a los pies de atrás, cruzado. Qué toque de estos jugadores. La verdad, la sensibilidad ante la pluma, que es muy liviana. Pero la sienten con la raqueta, la acomodan, le dan la dirección necesaria. Y obviamente es una final vibrante la que se desarrolla aquí en el centro de alto rendimiento de la Viena. Lamentablemente, por Indonesia, se lo quedó, cayó fuera. Solamente droga. Bastante bien directo con la final de esta Copa de Naciones. Suhan Dinataka. Muy bien. El chino jugando 100. Y Ni, que tiene el toque, lo construyó en la devolución a Panjou. Y obviamente, China va a tomar una distancia 14-9. Muy cerca. Solamente a 7 puntos. Sí, ni un parcero. Se va a dar este primer parcero. Se está utilizando mucho los Rows y los Net Rows. Ni ha conseguido ese punto. Bueno, el servicio es China. Así vuelve a trabajar en toda la cancha. Nuevamente complicando con los Rows. Y bien, ahí al cuerpo. Fancy. 14-10. Este partido va a ser un poco más disputado que el primer encuentro, Jorge. De nichos. Digamos que se pareció relativamente sencillo. Correcto. China que sigue arriba en este primer parcial. Juego individual masculino. Panjou. Es el que va a ir al servicio. 10-14. Fue el smash en ataque. La defiende. Y ahí se equivoca Panty. Trató de salir con el smash cruzado. Para complicar la zona de evolución invertida por parte del jugador chino. Y soy a 15. Ecuador de China. Representado por mí en este segundo partido. Y hay que recordar de que el día de mañana se va a llevar a cabo una actividad cultural en el Museo de Barranco a partir de las 10 de la mañana. Donde los jugadores obviamente van a tener un encuentro con la cultura peruana y con su gastronomía. Saludos cordiales para Guino Vegas y Paco Herbaz. Parte de esta directiva. Y también para todo nuestro equipo de trabajo. Tanto en prensa como en TV. Están ahorita impecables tratando de dar lo mejor de sí para todo el mundo. Goal con 1. Y ahí se equivoca Panty. Ling. Que va tomando la ventaja de este partido parcial. 17-10. Un toque fin de los drops del chino. Va a servir China. Atención podría ampliarse la ventaja. A 8 puntos. Que toque este chino. Sabe cambiar los tiempos. Lo complica el jugador. Levanta. Y va al ataque. Que el inglés se da bien. Allí Panty. La jugada bien. Bajada esa pluma de apestor. Sobre el sector derecho del jugador chino. Es el JNX. BWLF. World Junior Championship. Perú 2015. Juega segunda. El primer partido lo ganó China. Bien. Allí. Y ahí se le queda corto. No. Pasó. Pasó esa pluma. Pensé que se le había quedado corto. Pero no. Un punto para China. Sube 19 China. Ante el marcador día 18. Muy cerca ya. Saba 16. Está en TV en directo. Para todo el Perú y el mundo. Estamos con el campeonato mundial juvenil de Garmington. Perú 2015. Perú 2015. Reiteramos. Ahí ambos. Ahí va a matar. Ya. Tocó la net. Había tocado la net ya. Todo el punto. Tocó con la net. Panty. De Indonesia. Solicito una nueva pluma allí. Silvia Lini. Silvia Lini. Qué buen toque. La defensa de Lini. De Drops. El fondo al revés. Mira. Tocó con el tiempo. Y qué buena respuesta. Ahí. Con un toque sutil. Esa pluma que cae dentro del campo indones. Se pone set point. Lo mandó donde. Por esto. A su revés. El fondo. Y luego le pegó en el Drops. ¿No? Lo trabajó muy bien el Ponte. Al servizo China. Nuevamente China. Espectacular. Cómo va a se trajeñar. A Panty. Por toda la cancha. Y ahí se equivoca Panty. Cierra el set China. Y se acaba este primer parcial. 21 a 11. A favor de China. Y estamos en el lleno. PNWF World Union Championship. Perú de 2015. En este primer drive. Del partido. Entre ambos jugadores. Creo que se fue a conseguir el punto definitivo. ¿No? Se nota la supremacía. El nivel que tiene China. Lo ha venido trabajando punto a punto. En el partido. Bueno. Ahora China. Simplemente va a tratar de cerrar este match. No sabemos si Lin vuelve a jugar nuevamente. No. Lin solamente está jugando individuales. Y también hay juegos. Falta todavía el dobles. Más que un dobles divinino. Y también el singles. Aunque me dicen por ahí. Que de repente ya se acaba en tres. Y tiene que ganar tres partidas. Así es. Y como vemos. Viendo el empiegro. Parece que sí lo van a cerrar en tres partidas nada más. ¿No? Este linco de Rosito. Es número 6. La ranking mundial. Un excelente nivel de juego. Y su rival. Tangy. Está en el puesto 22. Del singles. Bueno. Lin es el que se perfila. Este deporte es muy popular. En Grasio. ¿No? Es. Digamos. El deporte bandera. En muchos países. Y Lin se perfila. Ser una de las estrellas a futuro. En las categorías superiores. Y obviamente. Seguramente. De repente. Lo podríamos ver. En los próximos. No en esto de Río. Pero si de repente. En otros Juegos Olímpicos. Si digamos que. Que China está. Certificando. Su recambio generacional. Estamos hablando bien. Ya el mundo. Los chinos son potencia. En este. En este importe. En todas las categorías. Y en este juego. De esos jugadores. Que más adelante. Van a jugar. En este lado mundial. Se ve que hay un recambio. O algo que. Que va a venir más adelante. Que va a dar. Que va a dar. A todo el país. Sí. Correcto. Bueno. Se va a iniciar el segundo set. Ya retira. La jueza. El domicilito. Que estaba. En la cancha. Con el número 2. Indicando. El set. Que se va a disputar. Ya está. Linn. En la cancha. Pangui también. Y va a ser Pangui. El que. Ah no. Perdón. Linn. Es el que va a perturbar. Este segundo parcial. Lo ganó China. El primero. Empieza. Señoras y señores. El segundo set. De esta. Segunda final. Del World Junior Championship. Perú 2015. Muy defensivo Linn. En este primer punto. Y ahí la salva. Espectacular. Es el salto de Linn. ¿Cómo se puede recuperar? Correcto. Sí. La base muy buena. Levanta la pluma. Una defensa. Va a ir a premar. Y nuevamente. Segunda vez. Que Linn va al suelo. Pero la pluma. Se va a despedir afuera del campo. Que agilidad. Estos jugadores. Y sobre todo. El rally. Que es la misma sucesión de golpes. Entre diferentes sectores del campo. Ha empezado muy bien Pantla. Ha empezado dominando. En el campo. Tentando. No será difícil. Dos veces ha ido al suelo. Linn. Ha podido recuperarse. Y esta vez la pluma salió fuera. Bueno. La pluma salió fuera. Correcto. Están todavía en directo con el World Junior Championship. Perú 2015. No volverás a ser. Gracias al auspicio de Ionex. Que es el auspiciador principal. Está justo mundialista. Y también un saludo correr a todo el grupo de trabajo. La plana administrativa de la Panam. Que están enganchados en nuestra señal. Y ahí se pone igualado. Dejó. La balza de Michelin. Y China reiteramos. Va 1-0 arriba. Gracias al triunfo. Que obtuvo en doles mixtos. En el primer partido de la jornada. Más agresivo Panji. Sí. Tocando el drop. Pero que bien. Por parte de Linn. Lo trabajó muy bien. De Linn de vuelta. Y en diagonal. Panji trató. Obviamente. De bajarle la intensidad. Algo que aplicaba Linn. Pero Linn. Obviamente definió. Le dieron el error a Panji. Vamos a ver. Si China sigue aumentando el score. Y ahí se equivoca nuevamente Panji. Y el segundo. Para decir el fondo de campo. El smash. De Panji se queda en la net. 3-1 sube China. Y este es el segundo parcial. Y ahí. Luego de este match. Viene el dobles. Bien. Y de cambio a Linn. Y se queda acá al Linn. La pluma que le quedó corta Se va a cambiar Se revienta de la zona media La pluma que se juega Por eso se utilizan muchas Después de cada torneo yo me imagino El almacén está todas las plumas que se han usado Tanto para entrenar como para las competencias propias Frente de nuestro puesto de transmisión La bandera china Y al costado de un mar De jugadores que están sentados aquí Observando la final Y ahí aprovechó bien La paralela El jugador chino Aumenta la cuenta Y dentro de todo Le parece la organización De la justa mundial que ha venido Bueno, están los países visitantes Que les han felicitado A la organización por lo bien que se ha llamado a cabo En este torneo mundial Correcto, es un gran despliegue Que se ha hecho un mal humano De gente que está laborando Para que usted pueda apreciar este torneo mundial Y la organización obviamente impecable La organización que dirige aquí en Nueva Vegas Lo ha hecho un paso más atrás Lo obligó a estirar el cuerpo con brazo extendido Y se le queda la primera corte Y se le queda la primera corta Y se le queda la prima corta De la segunda corta Ahí vemos la pulchita también Que la gradería Hablaba de usted en la sesión público La mascota de este mundial juvenil Muchos se preguntarán ¿Algún con un chullo? ¿No? Parece un vestido Un amante incaica No, no es eso Es simplemente la mascota que ha lucido Es una pluma Es una pluma de feo de badminton Los tricolores O muchos colores nacionales Los mantos incaicos Pero ahí está Puluchita dando la alegría al mundial Sirve China Es una respuesta de Indonesia Lo complicó al chino Ese es el paso que decía yo Que tenía que ajustar hacia adelante Para poder tener un balance en la respuesta Qué lindo hace trajinar Y se le fue ancha Pulma fuera del campo Es tanto de un directo Con la segunda final De la Copa Sujandirata Hermosa copa Que la apreciamos aquí, muy linda Se ha hecho Fotografía con Obviamente la copa Que se va a llevar el equipo campeón La siguiente semana También tenemos otra justa mundialista Del 4 No, perdón Del 10 al 15 De noviembre Mañana hay actividad cultural Y en la noche La inauguración oficial Del evento En el Parque de las Aguas Bacchino Bacchino entonces Dando pasos importantes En este segundo set De ganar Obviamente se pondría 2-0 Bacchino Dinámico de mucha potencia También Va a volver a cambiar La Puma Fungi De Indolucio Este segundo partido Está un poquito más peleado El single es masculino No tanto como el doble fiesta En este segundo set De ahí Muy bien Está andando peleando Tremendo smash cruzado Por parte del jugador Lin de China Aumenta la cuenta de 8 En este segundo parcial Muy buen ataque Se elevó 2 metros sobre el piso Bautísimo Da el ataque Pluma afuera Que venga el amigo Pandi Dentro del metro Si Parecía que Bajaba Esa pluma Sobre línea Pero Que va fuera el campeón Buena barra Ahora de Indonesia Y ahí se vuelve Quiero Carlin Encimando Pangui De Indonesia Y ahora vuelve Al cambio de la pluma Se está jugando Con mucha potencia Se revientan Las plumas Tiene un corcho Al medio Un papel Que le da Obviamente la presión Para que tenga La caída Bueno Hay un break De hidratación Ahí para ambos jugadores 8 a 2 A favor De China 8 a 2 No perdón 8 a 7 Retificamos Acabamos de ver Un juez que nos está tapando Pero es 8 a 7 Que buena Que buena Que buena Prometa Volvía cruzada Ahí Por parte Del jugador Chino 9 a 7 Entonces El score Sí Ahí levantó Levantó En defensa Esa pluma Pangui Esa pluma Que cae fuera Del campo De juego Si lo hechina Fantástico Alguien Sabe Como acelerar Cambiarle el tiempo 11 a 7 Cambio de lado Ahora Bueno Nuevamente Como lo decíamos Colocando Las plumas Siempre pegadas A la agenda Esos metros Las colocaciones Las defensas Están Bastante bien De parte del chino Que está Logrando sacar De ese partido Corre El ataque Que es Obviamente Fluminante Cada vez que Decide atacar El jugador chino Va tomando distancia En el score Ahora 4 puntos De diferencia 21 a 11 Ganó Lín El primer set Y en este segundo Parece que se repite Vamos a ver Si China Tiene la capacidad A través de su representante En el campo De poder ampliar La cuenta En la general De 2 por 0 Están Está en directo Con esta justa mundialista Que se re-desarrolla Aquí en nuestro país Impresionante Perú Es el primer mundial En la historia Que se hace En Sudamérica De esta categoría Y el Perú Ha tenido Dos pioneros Entonces En la institución De estos problemas Ojalá que En algún futuro Pueda otro país De Sudamérica Ejecutar Este tipo De justas mundialistas El próximo año Este Que no se va a llevar A cabo en España Si A Dizlado Si no Dizlado Entonces La edición 2016 De este Caminato mundial Se juega Ahora en España Como disfrutan Los chicos Las barras Son impresionantes Ustedes mismos Pueden Observar Y sentir A través de nuestra Señal Depende La guerra De Arras Que hay Muy buen Ataque Por parte De Pangui A lo lejos Observamos La llegada De Estado Salazar Y es Presidente De la Federación Panamericana Y también Vicepresidente De la PBLF Ahí Llegan autoridades De los auspicios Que están siendo recibidos Por el presidente De la Federación El señor Yarko Kusik Preparándose Para lo que va a ser La población Más tarde Así Seguramente 2-8 2-8 El score Muevemos La parte inferior Y ahí Muy bien Se fue al cuerpo No le quedaba Otra Alguien Que insumir La net E irse Obviamente Sobre el cuerpo De Pangui A ver Que era Lo que se Cuando sirve China 13-8 No le espero Y ahí Se le va El smash Que había ganado Por la paralela El jugador chino Pero lamentablemente Se le va a ganar 3-9 De los 4-11 Le va la garra Sirve Indolicidad Indolicidad Un sal Un saludo Un saludo Un saludo Una defensa Un saludo De los tres De los tres Bueno A la De los tres Una Y una Una La 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 corrobora la jueza que está sentada ahí frente al juez de silla Y va al servicio a Chima Están todos en directo con la final Nuestra primera vez Ya Ahora clima al jugador Chima Con el movimiento en la zona, aparentemente fumando el balón Se coge la toalla también Fue el que hizo dividido en dos Correcto, fue lo más bien Bueno, seguimos viendo Que se va a desferrar De cerrar de noche Claro, se vuelve a hacer de arriba Chima Y ahí se ve Todo es motivado Lo que se va a hacer 16 a 10 Bien, ahí Trata Y esa pieza que te ve Sí, lo que se va a hacer Esa es la única en la ciudad No, no puedo ir No puedo ir Pero bueno, también dice que al team manager de Corea Es muy simpática Mi joven, muy divertida Bueno, sí le pende Chima que responde No, no puedo ir Seguimos en la aceleración Bien, vamos a la aceleración Bien, vamos a la aceleración Bien trabajado Bien, vamos a la aceleración Bien, vamos a la aceleración No puedo levantar el jugador Es una situación muy bien trabajada por China Es un jugador con mucha experiencia desde el equipo de finales A pesar de su fuerte edad Hay que recordar que este mundial Es de menos 19 años Correcto 17 A 11 Y ahora estuve Un trabajo de aumento En el tutor 2 2 Pancha 18 Y si que hace bastante calor aquí Bueno, es uno de los requisitos de la mundial Tengo que ver Es un amigo Es un amigo Sí Y ahí se pierda Y se ha luchado desde atrás La pluma que le dio Tampoco debe haber algún ingreso fuerte de luz Porque se ha prohibido el uso de cámaras con flashes Y se han tapado las ventanas que dan ingreso a la luz Si se ha sellado a lo mejor hecho con telares negros Que es lo que exigía la mundial Pero en línea general es un tornillo que es espectacular Y que va obviamente marcando la diferencia aquí En Sudamérica Si me expandí 18 13 Uy, se quedó Colin ¿Cómo que paró? Se quedó Y se quedó Y se quedó Pámito Presente Un baño Se quedó Y se quedó Un baño Y se quedó Un baño La otra cosa es hacer la fórmula que le doy un de resultados en el primer y segundo es el... Que bueno, eh. No emocionalmente, eh. Buena, buena. Y por ahí podría... ...se iniciar ya la partida. Bueno, solo dos puntos de ferrero. Hubo 14 grados de mil cochinas para poder ampliar la cuenta. Y ahí es muy bien. Bien. Match point. Pues ahora es una pregunta, no? Esto es lo que más cuesta a veces para un coche. ¡Vamos! Qué lindo punto, eh. Qué lindo punto. Un salto de la potencia, no? Después van a cambiar el clima nuevamente. La pluma sale... ... Bueno, servicio de pandemia. ¿Dónde sea? 2015. La intervención que quiere es preocuparse en ese segundo parcial. y se le va a ir a ir a alguien que está preocupado como algo le va a darle el segundo punto a su país va a ser titulado y pues esto es muy bien y ahí se saca un poco más cerrar el encuentro pero finalmente se envió el marcador por el nivel y el jugador que tenemos en el campo de fútbol y hoy Indonesia ha hecho muchísimo este mundial para ser un país que ha traído jugadores que están del ranking de 10 hacia atrás y lo que China viene a los mejores torteando el mundo de esta categoría bueno ah y lo que laensa no 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 Gracias por ver el video.